Visto que os gustó tanto el primer episodio de la serie de este 21-22 equipos que cambian de marca deportiva Vamos a hacer el segundo, para ello si podéis dejar su like, suscribiros al canal antes de empezar para que haya una tercera parte Y también ponedme en comentarios cuál es el jugador que más partidos ha jugado en el Elche Es la pregunta del día de hoy, pónmelo en comentarios, ponme también qué más cambios sabes Y me lo dejas y así me facilitas el trabajo Y ahora sí que sí, comenzamos Y empezamos hablando con el Cádiz, que en este caso cambia de Adidas a Macron Abandonan la marca alemana para comenzar a vestir Macron, que a mí en lo personal es una marca que me gusta un montón Y sinceramente, los trabajos que había hecho Adidas con el Cádiz, es verdad que yo tampoco los había seguido mucho Recuerdo que antes de subir a primera, utilizó el tiro 19 Este último año, Adidas hizo una camiseta muy muy simple No la metí en las más feas de la Liga Española, la primera La segunda creo que incluso la pude meter en las más feas, no lo sé Bueno, os dejo por aquí el vídeo por si queréis echar un vistazo Y tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de ver el trabajo que hace Macron Porque a mí, como digo, es una marca que me gusta mucho Creo que con el Levante y con la Real Sociedad, en la propia Liga Española Hace grandes trabajos, así que veremos qué hace con el club amarillo De momento se ha presentado solo una camiseta para la pretemporada Es decir, esta no va a ser la camiseta oficial del Cádiz para la próxima temporada O por lo menos esto es lo que ha dicho Macron Y bueno, pues la analizamos así un poquito Camiseta entera en amarillo Con el Macron, que me sorprende un montón, en negro Y la publicidad en azul No solíamos ver la publicidad en azul Es algo que yo critiqué el año pasado Y también al ser una casa de apuestas No sabremos qué pasará Porque se supone que el año pasado el gobierno español Prohibió este tipo de publicidades en camisetas de fútbol Yo sigo viendo que el Betis Que, bueno, casi todos los equipos Bueno, no todos los equipos Pero que muchos equipos la siguen llevando En su camiseta Entonces veremos qué pasa En cualquier caso a mí me gusta que vaya en azul Mucho mejor Y luego también pues hago un detallito por las mangas Pese a ser una camiseta súper básica Que solo se va a vestir en la pretemporada A mí esta equipación de macro con el que Adidas Ya me gusta más que los trabajos que había hecho Adidas Pero ya sabes que esto es cuestión de gustos Y que tú me puedes dejar los tuyos en los comentarios Vale, un cambio que a priori Sobre el papel suena muy bien Es el cambio de Elche Que abandona Hummel Para empezar a vestir Nike Claro, Nike, Nike y como lo quiera llamar Nike es una marca bastante tocha, ¿no? Al final, ostras Es de las más grandes Y no la más grande junto con Adidas De todo el panorama futbolístico En cuanto a marcas deportivas A cuanto clubes A cuanto pasta Que seguramente pagan Es decir, dinero Panojita Entonces, claro Suena muy bien ¿Qué pasa? Que el Elche no va a ser una de las prioridades de Nike Por lo tanto, vamos a ver diseños Como el que estáis viendo ya Diseños de catálogo Muy, muy aburridos Muy, muy sosos Y que no dicen absolutamente nada Que rompen incluso con la historia del club He visto bastantes quejas De esta camiseta Esta es la segunda camiseta que va a vestir el Elche El año que viene Ya oficial Todavía no conocemos la primera Pero ya se adelanto que a mí me huele una camiseta en blanco Con la franja en verde El Nike, el escudo del Elche Y ya está Muy, muy simple Me sorprende un montón este cambio Básicamente porque el Elche no hace tanto Usaba Kelme Que yo tengo esta equipación Y cambiaron a Hummel Y creo que han estado con Hummel Uno o dos años De hecho, yo creo que ha sido un año solo O dos Si me equivoco, decímelo Al final son tantos equipos Tantos clubes Tantas marcas que me lío Pero el cambio de Nike Bueno, supongo que será también tema de dinero Esta camiseta es muy, muy básica Estáticamente no está mal Pero, no sé A mí la segunda del Elche Por lo menos me gusta que también mantenga la franja Aunque hubiese sido Camiseta en negro Franja, perdón En blanco Bueno, pues hubiese sido algo Pero se quedó una camiseta Muy, muy básica Que rompe con la tradición Y luego la tercera Pues simplemente parece de portero Otra camiseta hiper básica En este caso es en ese amarillo Verde fosforito A mí no me gusta nada Es verdad que la anterior Sí que tenía como líneas diagonales Creo Que es el template que hemos visto En el Brighton En el Sevilla Esa camiseta pues Que ha reciclado para Nike Es verdad que los cuellos no son los mismos Para Leche No para Nike Nike lo ha reciclado para Leche Estas camisetas Como digo Los cuellos no son los mismos Los colores a mí Bueno, el negro está muy bien Este no está tan bien Pero lo que es la forma Y cómo está tratando Nike a Leche A mí No me gusta mucho Vamos ahora con un cambio Un poco menor quizá Es el paso del Mallorca Que antes vestía Umbro A Nike Por lo que yo sé Umbro es como una submarca de Nike Es decir Pertenece a la misma empresa Entiendo que el Mallorca Bueno, pues Al por fin terminar de estabilizarse ya Entre primera y segunda Porque sabéis que había Tenido un bajón muy grande Cuando bajó a segunda B Pues yo creo que Nike Ha querido Empezar a patrocinar Al Mallorca Al final La isla de Mallorca También mueve mucha gente Yo creo que me hubiera mucho dinero Y yo creo que Es bastante coherente Que Nike lo patrocine Hemos visto ya La primera equipación Es una equipación Que a mí sinceramente me gusta En la línea general De lo que veíamos viendo Del Mallorca Es verdad que Umbro De vez en cuando Metía algo en negro Una franja recuerdo vertical O no sé Las mangas Las aprovechaba mucho Que sea por lo que ha optado Nike en este caso Con esos dibujos Ese gráfico Al final es una camiseta Que creo que también es reciclada No recuerdo que equipo Utilizaba este patrón En las mangas Es bastante normalita Pero bueno A mí dentro de lo de K Me gusta más que la de leche Porque sí que se mantienen La esencia En este caso De una camiseta en rojo ¿Se podría haber utilizado Más el negro? Sí En el Nike quizá Que va en blanco Veremos cómo es la publicidad Que seguramente vaya en negro Pero a mí bueno La Mallorca es un equipo Que me gusta mucho Nike también Es verdad que yo prefería Umbro A mí Umbro me encanta Es de mis marcas favoritas Nike también lo es Pero prefería Que Mallorca siguiese con Umbro Aún así tengo muchas ganas De ver esta fusión Entre Mallorca y Nike De hecho yo creo que es La que más ganas tengo de ver Bueno Nike Bueno Nike Bueno Nike En el anterior episodio Dijimos que era Puma Quien se estaba saliendo Llevándose a todos los equipos En este llevamos cuatro equipos Con el Huesca Y tres van para Nike Es el caso Como digo del equipo Stense Que abandona Kelme Para comenzar a vestir Nike Bueno el Huesca también es otro equipo Que es verdad que ha descendido A segunda división Pero que ha hecho un muy muy buen año Casi se salva No sé Creo que la línea del equipo Stense En cuanto a la gestión del club Tanto deportiva como administrativa Está muy bien Es verdad que tuvo por ahí Un lío con un presidente Que creo que tuvo movidas Si era por temas de apuestas Hay un documental en Prime Video Que está muy muy bien Lo podéis ver Pero bueno Que el equipo deportivamente Yo creo que está siguiendo Una línea ascendente Pese a que haya descendido Creo que las cosas Se están haciendo muy bien Y yo creo que Nike Por eso ha decidido apostar Por el Huesca La verdad es que A mí me parece guay Es verdad que yo creo que Kelme Sí que iba a hacer Camisetas para el Huesca Con más cariño Las que habíamos visto Tampoco se salían De la norma establecida Pero yo creo que Nike Tanto lo que hemos visto Con elche como con Mallorca Es el camino que va a seguir Con el Huesca Camisetas de catálogo De momento no se ha presentado Nada oficial Yo estoy grabando esto Un día antes Perdón A que vosotros lo veáis Es decir Yo estoy grabando esto El sábado Así que bueno De momento únicamente Hemos podido ver Una camiseta Que les estoy poniendo en pantalla De un partido que se jugó Contra Osasuna Que es una camiseta naranja Y bueno Creo que esta es de pretemporada Por lo menos no la han puesto Como que sea Ni primera Ni segunda Ni tercera Lo mismo en entrenamiento Y ya habéis visto Es una camiseta Así como naranja rojiza Con el Nike en negro Escudo monocromático La publicidad Y no tiene nada más Sinceramente Yo me espero esto un poco En la principal Yo creo que será Pues la mítica cruz De San Jorge Supongo en rojo El azul Vamos Supongo que será eso Igual intentan hacer otra cosa Y luego camisetas muy muy simples Tanto en la segunda Como en la tercera Como hemos visto en el Elche Aún así A largo plazo Pues ojalá A los tres equipos Que van a vestir Les vaya muy bien Son tres equipos que me caen genial Tanto el Elche Como Mallorca Como Huesca Y espero que también les vaya muy bien En las camisetas de fútbol Vamos ahora con la segunda Bueno Bueno la primera ref Ahora vamos con el Albacete Un equipo que ha descendido Desde la Liga Smart Bank Y deja de vestir Hummel Para comenzar a vestir Adidas Adidas ha hecho Con el conjunto manchego Y ha presentado ya Las equipaciones Unas equipaciones Que no están nada mal Para ser Adidas Es verdad que son bastante normalitas Las veis ahí en blanco Con detalles en negro La primera equipación La segunda Si que tiene un poquito más de juego Con el granate y demás A ver Es verdad que son equipaciones Muy muy sencillitas En la línea de Adidas Pero yo creo que al Alba Le quedan bastante bien Además Vamos a ver ahora Qué tal en primera red Si consigue volver a subir No sé Creo que Adidas seguramente Por cómo es de grande Adidas Quizá frezca más dinero Que Hummel Por lo tanto no está mal A mí los trabajos Que había hecho Hummel últimamente Con el Alba No me estaban gustando mucho Es verdad que los Adidas Tampoco son nada del otro mundo La segunda equipación Quizá está bien No sé Yo creo que para primera red Es una camiseta Que no está mal Ni la primera Ni la segunda Así que bueno Veremos qué pasa Y si el Alba Consigue volver A la segunda división española Y vamos ya Con la última camiseta En este caso Es la del Deportivo De La Coruña Abandona Macron Me duele un montón Me gustaba mucho Depor Y Macron De hecho yo tengo una equipación Que os dejo por aquí Y el Depor Comenzará a vestir capa Bueno Otra Otra combinación Que a mí me gusta Yo creo que Esta es la que más Quizá me llama la atención Porque al final Creo que Adidas y Nike Por los equipos que tienen No van a hacer grandes cosas Pero capa con el Depor Además el Depor Que es un equipo histórico de España Si que puede hacer Cositas interesantes Y tengo muchísimas ganas De verlo la verdad Ya han estrenado La primera equipación Es una equipación muy normalita Al final Rayas o bastones En azul El blanco Un cuello que siempre suele meter capa Lo hemos visto en muchos equipos italianos Las mangas también rayadas De momento Bueno pues vemos Algo conservador en la primera equipación Como suele ser costumbre también Pero bueno Vamos a ver qué tal En los años posteriores Es verdad que el Depor venía de Macron Y haber hecho esa camiseta Como el T Que creo que no gustó mucho También otra de líneas horizontales Quizá estos últimos años No han sido muy buenos De Macron con el Depor Vamos a ver el aire O el sople de aire fresco Que le da capa Yo tengo muchas ganas de verlo Así que es importante Que tú también me digas Qué te ha parecido este vídeo Que si te ha gustado Si no Qué más cambios conoce Yo tengo una lista Con varios equipos Que van a cambiar Pero hoy quería traer Solo cositas de España Así que bueno Déjamelo en los comentarios Que es muy importante Y te quiero leer Y también ponme por supuesto Cuál es la combinación Equipo marca que más te ha gustado Yo como digo Me quedo con Depor Y con Kappa Y si ha llegado hasta aquí Es importante que dejes un like También que te suscribas Por aquí al canal Aquí te voy a dejar La primera parte de este vídeo Puedes seguirme en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos veremos En un nuevo vídeo Adiós